Unidos en esta ocasión para llevar adelante esta primera feria de sesión económica, social y cultural y segunda reproductiva San Francisco de Pulaló, contamos también con la alianza estratégica con el GAR provincial de Cotopaxi y por supuesto la asociación Divino Niño, una asociación que promueve justamente el apoyo al emprendimiento aquí en la parroquia y en otros sectores de nuestro cantor. Hemos llevado adelante una hoja de ruta que nos ha permitido convocar ya estos esfuerzos de los tres niveles de gobiernos seccionales y las organizaciones, especialmente artesanos y artesanas de la parroquia de la ciudad. Como municipio lo que pretendemos es que el desarrollo inicie desde lo más local, que el apoyo que se haga se lo haga en lo más local. En el Consejo Provincial venimos trabajando en proyectos y programas que están vinculadas a fortalecimiento de emprendimientos de la producción a nivel provincial y nosotros esta vez estamos apoyando a esta hermosa parroquia, temas ya estipulados con la compañera que habló anteriormente del municipio, estamos articulando algunos procesos, algunos temas para que esta feria salga de la mejor manera. También decirles a la ciudadanía que también nosotros desde el gobierno provincial, desde la Dirección de Fomento Productivo, estamos aportándonos con la cuestión de la logística y también con los expositores que vienen también de sectores aledaños a la parroquia y también que son parte de la parroquia. Más bien invitar a la ciudadanía que visiten y vengan a ser parte de esta feria que está establecida. Y también por el comercio divino niño que hemos venido trabajando y buscando una alternativa para que nuestros productos puedan ser exhibidos, para que nosotros también como productores, como artesanos, como emprendedores, tengamos la posibilidad de poder darnos a conocer a toda la ciudadanía con lo que nosotros tenemos. Nuestra parroquia se caracteriza por ser al día online. Parroquia es también productora de datos y lastimosamente no hemos dado a conocer, no se lo ha podido, no están en supermercados nuestros productos, no están en otros lados que deberían estar. Queremos con esta feria y conjuntamente con el lugar parroquial y agradecemos el aporte que nos está dando tanto el Consejo Provincial, la Municipalidad de La Tacunga, queremos que los productores de esta parroquia puedan darse a conocer. La meta es tener 45 stands, en esta feria que vamos a tener. Estar propuesto para que de pronto estén inmersos o divididos en cuatro ejes, como ya explicó el señor presidente. Pero lo más importante de todo esto es que el Consejo Provincial también nos está apoyando con invitación a productores que ya tienen sus productos en supermercados. Queremos que eso nos motive a nosotros también como parroquia, como productores y que también las instituciones puedan ver que de aquí, por tener la cercanía al volcán, nos ha afectado mucho y eso necesitamos. Esa actividad económica es la que necesitamos reactivar y qué mejor. Nos hacemos esta cordial comunicación a todas las personas que desarrollan diferentes actividades que son las salmías, producción agrícola, todas las actividades que se realizan aquí en la parroquia, además de las parroquias alejanas también, como bien lo decía el señor delegado del señor prefecto, que estamos conjuntamente realizando esta actividad de producción acá en la parroquia Mulaló. Esta feria productiva lo hacemos al cumplir 483 años de fundación española. Al día online. Al día online. La parroquia ha sido tan antigua y lastimosamente por diferentes motivos no ha logrado desarrollar. Esperemos que con esta feria agroproductiva siga dando impulso a la parroquia Mulaló, invitando a cada uno de los productores que se haga de la mejor manera esta feria para desarrollar todo, económicamente, culturalmente, y de esa manera la parroquia pueda presentar a toda la colectividad este anhelo que necesita la parroquia a desarrollar. Nosotros como gobierno parroquial hacemos la cordial invitación a cada uno de los productores, a todas las personas que hacen actividades, para todas estas festividades que se acercan ya hemos arrancado con diferentes actividades. Esperemos que sea de la grado de cada una de las personas de la sociedad, tanto de la parroquia, del cantón, de la provincia y del país, ya que hemos tenido la oportunidad de tener muchas personas de aquí.